La parábola que nos presenta la liturgia en el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 21 de San Mateo, puede dejarnos un mal sabor en la boca. Parece una pura historia de fracaso. Un hombre tenía una viña, la rienda, pero resulta que esos viñadores quieren quedarse con la viña y cuando el dueño de la viña quiere recoger su parte de la cosecha, la gente que envía es maltratada. Finalmente les envía a su hijo y al hijo lo matan. ¿Por qué está este texto ahí? Es una pregunta. Es decir, en este momento de la cuaresma. Y luego, ¿qué enseñanza queda para nosotros? Es otra pregunta. Vamos con la primera pregunta. ¿Por qué está este texto aquí? Respuesta. Porque los viernes de cuaresma tienen un carácter muy especial. Si tú miras los textos de cada uno de los evangelios, notarás cómo nos van acercando al gran viernes, al viernes santo. El objetivo principal de la cuaresma es prepararnos para la celebración de la Pascua. Es prepararnos en concreto para el triduo pascual. Esos tres benditos días, el jueves de la cena del Señor, el viernes de la pasión del Señor, y luego el sábado que culmina en la gran vigilia pascual, esos días deben estar siempre en nuestra mirada mientras avanzamos en la cuaresma. Y si se trata de prepararnos para esos días, entonces los viernes en particular, los viernes de cuaresma, nos van introduciendo en el doble misterio. Misterio por una parte de la obstinación humana que rechaza el plan de Dios, que se burla de Dios, que ofende a Dios. Misterio por otra parte de la caridad divina que no se arredra frente a la crueldad humana, sino que llega hasta el extremo de dar a su propio Hijo. Por eso los viernes de cuaresma van haciéndonos la catequesis para el momento en el que llegue la hora de la cruz, de manera que en esa cruz sepamos ver los dos misterios que San Agustín describía sucintamente con estas palabras, la miseria humana y la misericordia divina. Por eso tenemos el texto. ¿Y qué podemos sacar de él? En primer lugar, el reconocimiento de nuestro pecado como ingratitud. Cada pecado es muchas cosas. Cada pecado implica una rebeldía y en ese sentido, un acto de soberbia. Cada pecado implica una destrucción de la hermosura de Dios en nosotros. Cada pecado hace de nosotros una mentira porque la verdad de lo que somos es imagen y semejanza de Dios. Y por supuesto que al pecar no sólo desfiguramos, sino que desmentimos lo que somos. Pues bien, si el pecado es tantas cosas, el pecado también es una terrible ingratitud. ¿Cómo se destaca ese aspecto en esta parábola que hemos oído? Los viñadores que deberían agradecer lo que reciben son injustos y son crueles y son ingratos. Así que conviene hacer nuestro examen de conciencia, reconocernos ingratos, pero no quedarnos en la ingratitud, sino buscar la gratitud ante todo con la confesión de nuestra miseria para liberarnos de ese peso y con la acogida del hijo y dueño de la viña. Nosotros tenemos que cambiar el final de esa parábola. Nosotros tenemos que construir un desenlace distinto. Nosotros tenemos que ser movidos previamente por la gracia divina un sí. En la escuela de María Santísima que dijo Sufía en la escuela de María nosotros tenemos que ser un sí al plan de Dios. Hay que cambiar el final de esa parábola. Lo tienes que hacer tú y lo puedes hacer tú. Lo puedo y lo tengo que hacer yo con la gracia que Dios nos dé.